Estás a punto de emprender un camino lleno de emociones. Porque en Rakutenwaki te traemos las mejores series y películas. ¿Puedo decir esa palabrota? Conoce a las voces dentro de tu cabeza en la obra maestra de Pixar. Juegos de miradas, delicadeza y amor prohibido con Cate Blanchett y Rooney Mara. El secreto que guarda el cuerpo de Jane Doe te provocará escalofríos. Un reparto de lujo protagoniza la historia del editor más visionario de América. Colores, desfase y pistolas con James Franco y Selena Gomez. Rakutenwaki, el mejor entretenimiento para toda la familia.